Hola familia de PSJA, es tiempo de regreso a clases y qué mejor manera de prepararse para el nuevo año escolar que acompañándonos en nuestra expo virtual de regreso a clases del 18 al 20 de agosto. Durante la expo que podrán ver en vivo en la página de Facebook de la escuela de su hijo o hija, podrán conocer y escuchar de miembros de la administración de la escuela. Ellos estarán disponibles para responder cualquier pregunta que tengan en vivo. La expo será del martes 18 de agosto para las secundarias, el miércoles 19 de agosto para las primarias y el jueves 20 de agosto para las preparatorias. Cada día tendremos una sesión en inglés de 6 a 6 y media de la tarde y una sesión en español de 6 y media a 7 de la tarde. Así que pase por nuestra expo virtual para aprender de lo que necesitan este año y háganlo en la comodidad de su casa. Si pueden conectarse a esa hora, se estará grabando el evento para que puedan verlo después. Para obtener más información, visite nuestra página en www.psjaisd.us.expo. Esperemos verlos virtualmente.